La cerveza Indio está presentando la primera etiqueta de papel 100% reciclado. Siguen las innovaciones, la estrategia de sustentabilidad de Heineken, brindar un mundo mejor y bueno alineados a esta iniciativa. Esta marca de cerveza está presentando esta, la primera etiqueta hecha con papel, como lo escuchó, 100% reciclado además para inspirar, para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Ahí José Antonio Olie, director de la marca Indio, dijo que además de ver por la calidad también, un objetivo es beneficiar el tema del medio ambiente y además ser una marca más sustentable. Pues, ¿qué les parece esta información? ¿Ustedes les llama la atención beber una cerveza que tenga una marca, una etiqueta que represente un apoyo al medio ambiente? ¿Qué les parece esta información?